Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Bar Emprende. Estamos en la segunda temporada, no se la pierdan, está buenísima. Y estamos en Licorería Limantur, un lugar icónico de la Colonia Roma. Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto tenerlos con nosotros. Tenemos a dos invitados que yo admiro mucho por lo que hacen. Ellos son Alex Ureña y Tico Pérez Grobas. Bienvenidos Alex, Tico, bienvenidos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Yaya nos está preparando una cosa deliciosa que se llama Margarita al Pastor. Vamos a disfrutar, a ver qué tal está. Ya les contaremos después. Alex Ureña y Tico Pérez Grobas se hicieron amigos durante la pandemia. Sin conocerse en persona, comenzaron a trabajar juntos en Rumbo, una compañía que mejora los resultados de las empresas a través de la transformación de su cultura y el desarrollo de su gente. Para encontrar un propósito que nos sostenga en medio de esta crisis, proponen ir a tu pasado para encontrar en tu historia quién eres y qué te hace feliz. Y después, imaginar y construir el futuro que quieres dejarle a las nuevas generaciones. Quédense con nosotros a disfrutar de esta charla, mientras nos tomamos una Margarita al Pastor, cortesía de Licorería Limantur. Tico, Alex, bienvenidos. Salud, salud. Qué gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo es que se conocieron? ¿Cómo es que se les ocurrió esta idea loca que ahora es vital para la salud de las empresas de cuidar a la gente que trabaja para las empresas? Pues sí, claro. Esta historia empezó hace muchos años. Yo llevo 12 años trabajando en este sentido con el tema de la cultura, en las organizaciones, trabajando muy de cerca con la gente. Soy psicólogo y me encontré a Alex hace unos meses precisamente y empezamos este proyecto juntos casi de manera virtual. Entonces estuvo muy apegado a la nueva realidad y todo empezó con una invitación de Alex por LinkedIn. Así es, yo lo invité a un podcast, lo invité a una entrevista. Yo hace tiempo que seguí a Tico, conectamos y fue, quiero entrevistarlo. ¿Sabes? Esa sensación de quiero conectar con esta persona, quiero saber de qué se trata lo que está haciendo. Lo entrevisté justo después del tema de Top Voices junto contigo, muy, muy honrado. Platicamos horas y ahí fue como un clic. Llegó la pandemia, ya teníamos unos proyectos, unos talleres, llegó la pandemia y bueno, rompió todo. Así que decidimos crear algo más potente, literalmente transformarnos. Tuvimos que cambiar un modelo de negocios que existía robusto, potente, de un día para otro, como todos sabemos, ya no es válido. Simplemente no, o sea, simplemente no funciona como funcionaba antes. Así que hablamos y decimos, ¿qué vamos a crear en conjunto? O sea, ¿cómo vamos a transformarnos en conjunto? Y bueno, ahora está funcionando muy bien. Con Empresas con Rumbo, ¿cómo le haces para entrar hacia adentro y cambiarle todo el chip a las empresas? Bien, lo primero que hacemos es entender cuál es la necesidad. Y lo primero que hacemos generalmente es hablar con los directores, con los dueños, con los fundadores, para conocer cuál es esa visión que tienen hacia el futuro de su compañía y entender el para qué lo hicieron. ¿Qué hay más allá de la intención de generar utilidades? Y luego, prácticamente mediante diferentes metodologías, hablamos con todas las personas que conforman la empresa, levantamos unas encuestas cuantitativas y hacemos entrevistas, focus groups, nos acercamos a la gente, vivimos dentro de las compañías, ahora a distancia, hicimos una migración de eso, pero literalmente lo que hacemos es meternos en el ADN de la compañía y meternos en el corazón de las personas para conocer cómo se vive desde las diferentes ópticas. Y a partir de ahí, diseñar un plan de transformación integral. Ya me imagino la cantidad de cosas que encuentran ahí, seguramente cosas muy oscuras, ¿no? Muy oscuras y que los directores no saben. Uno cree que conoce su empresa, cree que conoce a la gente, pero solamente hasta que preguntas, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, te enteras de los problemas profundos que hay, algunos aciertos muy grandes que tampoco sabía el director, pero a partir de los datos, entonces sí generamos un plan de acción concreto de la mano de los líderes, ¿no? Considerando lo que quieren lograr, considerando a dónde quieren llegar, pero no podemos hacerlo sin el análisis de las personas. Impactar en el bienestar de la gente, llegar a la mejor versión, o sea, confiamos en que las personas pueden, y es como una obligación llegar a esa mejor versión, confiamos en que cada uno tiene ese lugar especial al cual podemos llegar si avanzamos un 1%, ¿no? Un 1% diario, hacer un avance concreto, y cuando lo ves en una organización es tremendo, tremendo el efecto, ¿no? Ahora que todos los colaboradores, los miembros del equipo están fuera, están en su casa, encerrados, viviendo una realidad diferente cada uno, ¿cómo es que tienen los líderes que seguir siendo líderes remotos ahora? ¿Cómo es que pueden hacerlo ante esta nueva realidad? Yo creo que hay muchas maneras, porque nos hemos dado cuenta que ese tipo de liderazgo antes que era más físico, presencial, de contacto, como más emocional, ahora con el tema de la pandemia, pues tuvieron que encontrar nuevos recursos, pero también los líderes que eran un poco más lejanos y que funcionaba porque la gente tenía una subcultura dentro de la empresa, porque ese es un tema clave, ¿no? En las empresas hay muchas empresas, ¿no? Es un poco como México, somos muchos Méxicos, y al momento que empiezas a entrar ahí, puedes ver que esas necesidades se pueden resolver de otras maneras. De entrada, hoy lo que diríamos, Genaro, es que esa cercanía se puede brindar incluso con la distancia, ¿no? Incluso desde el agradecimiento de que hoy las familias ponen su casa para que sea una extensión de la oficina. ¿Cómo podemos ahora no solamente vincular al colaborador, sino hacer un contacto emocional con la familia o con las personas con las que vive? Un poco pidiendo perdón y agradeciendo la oportunidad que nos dan de estar ahí y de que a pesar de las preocupaciones nos puedan destinar algunas horas al día para intentar hacer lo mejor posible para que logremos un resultado de una empresa que no es suya, de un resultado que muchas veces la gente, los colaboradores no saben cómo se gana en la empresa, no saben de qué se trata el partido. Entonces, un poquito viene de ahí, ¿no? De cómo poder hacer la comunicación y hoy están descubriendo muchos líderes que pueden ser más cercanos a pesar de la distancia física. Claro. Sí, de hecho recuerdo en la última etapa ya del encierro, en Entrepreneur, algunos viernes en la noche, ya no hablar de trabajo con un trago, con una cerveza en la mano, hacer una reunión con mi equipo y conocer cosas que no conocíamos de entre nosotros y descubrir una sabiduría en cada una de las personas que estaba ahí, cómo las palabras de una de las personas podía curar y darle herramientas y darle algo de solución a los problemas de otra, con el simple hecho de realmente bajar las defensas, decir, no sé, decir, no puedo, no tengo la respuesta, vamos a averiguar juntos por dónde va, ¿no? Así es, somos humanos al final formando empresas, ¿no? Si las personas están bien, si nos conectamos de forma empática, la empresa florece, es natural que suceda así, pero a veces creemos que la productividad tiene que ver con estar más tiempo frente a la computadora, estar más tiempo frente al Excel, ¿no? Cosas así muy simples, pero cuando sentimos que somos parte de algo potente, cuando nos sentimos casados o comprometidos con el propósito de la empresa, rendimos mejor. Creo que cuando apuntamos a ese tipo de cosas, brilla algo nuevo, ¿no? En vez de mirar toda esta desesperación, esta frustración de la pandemia, podemos realmente crear un nuevo futuro, que creo que hacia eso estamos apuntándolo. Mucha gente pensaba que ahora íbamos a tener tiempo para meditar y pensar y trascender, pero la verdad es que no ha pasado. Estamos viviendo corre y corre y corre, más corriendo que antes. Sí. ¿Dónde encontramos ese propósito? Ese, ¿para qué me levanto hoy? ¿Para qué le doy con todas las ganas hoy una vez más? ¿Cómo hacer esto que parece como encontrar la aguja en un pajar? Bien. Yo creo que hay muchas maneras de llegar, pero me parece un tema que amerita, que le pongamos pausa a la vida, a esa carrera, como para poder analizarlo. Y yo dejaré algunas claves de las que ahorita me vienen hacia la mente como más importantes. Una tiene que ver con mirar ese futuro, con imaginar ese futuro en el que yo quiero ser parte de, en ese mundo ideal que yo quiero y que quiero heredarle a nuestros hijos. Los tres somos papás. ¿Cuál es el mundo que quiero dejarles a ellos? O por lo menos, ¿cuál es la cuenta que les quiero entregar cuando yo ya me vaya a dormir para siempre a nuestros hijos? Entonces, ahí hay una. Pero la otra tiene que ver con la historia, no tiene que ver nada más con el presente. Tiene que ver con la historia para poder recordar qué es lo que más me gusta, qué es lo que puedo hacer bien, en dónde he encontrado un gran placer, qué estaría dispuesto a hacer incluso, aunque no me pagaran. Y creo que ahí tiene que ver con esta dualidad en donde la mayoría de las filosofías nos dicen el presente, y yo invitaría a buscar la historia, lo mejor de tu historia, y a ir hacia la imaginación del mejor futuro posible. Wow, qué claridad, Tico. Muchas gracias. Alex, ¿quieres añadir algo sobre cómo encontrar ese propósito, esa aguja en el pajar? Yo creo que siempre lo hemos tenido. El problema es que no detenemos el tren, todo se trata de ponerlo en tu agenda, de darte un espacio para ti, para recuperar ese aliento, para recuperar esa fuerza, y a veces es cinco minutos de poner mucha atención y darte cuenta de qué es eso que está ahí faltando, y preguntarte qué necesito, o sea, ¿a dónde estoy tratando de llegar? Y que hay algo que me lo impide, estoy como en el lodo, estoy ahí en el fango tratando de salir. Cuando te detienes, es cuando puedes encontrar esa tracción nuevamente para levantarte. Entonces, creo que en lo práctico es eso, dedícate un momento específico, dedícate un momento en tu agenda. A veces la inacción por un momento puede ser la mejor acción. Exacto. La peor crisis que has vivido, personal, profesional, la crisis que te derrumbó, o que casi te derrumbó, que te hizo cambiar tu manera de ser, que cambiaste el camino por completo para poder seguir adelante, ¿cuál fue? Cuéntanos un poquito de detalles. Híjole, pienso en varias, porque sí soy un coleccionista de fracasos. Yo era futbolista profesional, y cuando dejé el fútbol fue una. Luego fui papá muy joven. No fue un fracaso, pero fue una experiencia cumbre en mi vida. Pero me gustaría hacerla la más presente, y fue esta pandemia. Yo tenía y fundé seis empresas distintas, y tres de esas marcas desaparecieron prácticamente en el momento en que llegó el COVID. Fueron un par de semanas muy difíciles, y ahí pude encontrar tanto el precipicio, como la posibilidad de crear algo nuevo, y es parte de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, no me iría tan lejos para platicarte un poco de eso. Fue esta, el momento de ver cerrar, extinguirse algunas de las marcas, que con tanto cariño, que como hijos también habíamos creado, alimentado y desarrollado, y hoy en este momento, pues ya no están, no pueden operar. Entonces, yo llegué a sentir en estas primeras semanas una gran desesperación, un gran vacío, ansiedad, falta de sentido, de vida, laboral, una crisis muy profunda, y por fortuna, por mucha suerte, y por mucha acción, y por grandes amigos y socios hoy, estamos del otro lado contando la historia, pero creo que, Genaro, que esa es una de las maneras en las que conectamos con las empresas, porque sabemos que lo que se juegan, es tan real como el precipicio en el que caí en abril. No, o sea, no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Entonces, yo vivo cada día en esta parte de saber que hoy puede ser el último día, de Rumbo, de Ciseso, de cualquiera de las demás marcas, y que incluso puede ser el último día de que sea vigente lo que estamos proponiendo. Entonces, esto nos invita a transformarnos, a innovar, a reinventarnos todos los días. Tico, muchas gracias. Alex. ¡Oh, qué tremendo! Cuando te escuchaba, empezaba a hacer esta recapitulación también de estos fracasos, pero sí, yo también fui papá muy joven, y hay un momento en el cual me enfrenté a la vida, justamente, mi hijo tuvo riesgo de, en el embarazo hubo un riesgo muy grande, estuvo a punto de morir, y tanto mi mujer como mi hijo fue tremendo. Afortunadamente, gracias al apoyo familiar, a ese momento de, no importa qué pase, te vamos a sostener, ahí yo me di cuenta de que cada segundo, vale. Me transformó, y a partir de ese instante fue, no voy a volver a gastar un segundo en mi vida, en algo que no me gusta, en algo que no quiero, en algo que me aleja de mi propósito, y empecé a compartir, y gran parte de lo que me tiene hoy aquí, pues es eso, el volver a encontrarme con el hecho de que, solo tenemos este instante, y que si no lo aprovechamos, estamos realmente fuera de nuestro rumbo, con ese tema. Alex, acabas de decir algo muy importante, que para mí conecta, con el mundo actual, y con la cultura mexicana y latinoamericana, yo diría, nos han educado en el sacrificio, en el sufrimiento, nos han educado a que lo que se logra, lo mejor que se logra, cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero también se puede vivir de otra manera, también se puede construir, sin dolor, sin sufrimiento, ¿qué piensan al respecto? ¿por qué nos pensamos que siempre, tiene que haber mucho dolor, para llegar al éxito? ¿Qué pregunta? Déjame acabarme este... Pico, vas, 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 híjole, la verdad es que yo no tengo resuelto ese tema, yo soy uno, yo soy del 81, soy medio millennial, según algunas teorías, pero la verdad es que yo me comporto más como X, en ese sentido, yo, eh, creo que en gran medida, la parte de, o sea, el eje rector de mi progreso, contra mí mismo, ha sido la disciplina, ha sido la perseverancia, y el dormir menos que los demás, entonces no podría hablarte de eso, pero estoy pasando en el proceso de preguntármelo, hoy de repente es tan fácil, como decías, respirar, ¿no? Y me doy cuenta que si logro hacer 10 respiraciones profundas seguidas, me da más beneficios que trabajar 10 horas seguidas, entonces es como este contraste que hoy, te lo podría decir como, literal, como un animal de zoológico, que está descubriendo que, que su jaula no es la vida, ¿no? Entonces, no, no tengo resuelto el caso. Estás en eso. Sí. Alex. Bueno, digo, también en eso, pero yo vengo del mundo del bienestar, de la clínica, del aspecto de la medicina, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es mucho más sencillo conectar con el hecho de que el que tengamos un cuerpo, que tengamos una mente, es totalmente único, o sea, es un evento universal, único, irrepetible, de verdad, o sea, no, no porque es un cliché, si tú analizas todos los datos, es increíble el que tengamos un cuerpo, así que, ¿qué desperdicio es, cuando no tomas en cuenta cada segundo, cada instante, y no tomas en cuenta que el pensamiento que tienes en este momento va a crear cosas, la respiración que tomas en este momento, o la inconsciencia de la respiración en este momento va a determinar cómo actúas, cómo tomas, cómo quitas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, para mí es mucho más importante el reconocer que somos seres integrales, que nuestro cuerpo, mente, emociones, relaciones, que nuestro espíritu, que todo está unido, y que cuando lo hacemos más consciente, cuando ese proceso es ampliamente consciente, entonces podemos avanzar más rápido, podemos llegar a nuestro más alto rendimiento antes, y mientras más pronto llegamos, pues más lejos podemos avanzar, entonces, pues de eso se trata para mí. Yo creo que somos parte de algo más poderoso, la pandemia de COVID-19 nos enseñó que lo que afecta a uno, nos afecta a todos, y lo que, entonces quiero decir, ¿por qué no lo cambiamos al revés? ¿Y por qué no decimos que si ayudamos a uno, ayudamos a todos? Totalmente. Entonces, en ese sentido, no estamos solos en el universo, es decir, cada acción o inacción tiene una consecuencia. ¿Ustedes? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por cuál razón en la vida se levantan todos los días para provocar qué cambio, o para dejar de actuar, o para provocar una mejora? ¿Qué les mueve, qué los inspira, qué los llena de fuerza cada día? Alex, vas. Uf, ¿qué me llena de fuerza? A mí me llena de fuerza el dónde puedo llegar, con qué personas puedo conectar, me inspira cada momento en el cual podemos conectar con una persona nueva, y preguntarle, ¿no? Tú eres un ejemplo de eso, el decir, puedo preguntarle a Genaro qué es, quién es, cómo vive, así con muchas otras personas, el entregarle todo mi ser a mi hijo, eso es algo que me inspira todos los días, cada día que lo veo me sorprendo, y me hace vibrar, y sin duda el crear una cultura de bienestar potente, una cultura que realmente considere todo esto que decía hace un momento de la integralidad, porque confío en que como humanidad nos merecemos una mejor versión, o sea, nos lo merecemos, ya es momento, y estamos desperdiciando mucho cada instante que no lo hacemos, entonces realmente eso me motiva a entregar, a dar cada instante. Muchas gracias Alex. Tico. Gracias. Yo tengo una idea muy constante que es que no hay imposibles, o sea, todo lo que quieras, todo lo que te imaginas puedes lograrlo, y es algo que ha estado en mi vida constantemente, pero evidentemente cuando lo pienso para quién, principalmente para mis tres hijos, en ese sentido quiero que ellos descubran ese testimonio, que hoy a lo mejor no lo ven, pero creo que en algún momento van a poder abrir ese regalo, que hoy ni siquiera ven la envoltura, y por otro lado me mueve profundamente el hecho de poder morirme tranquilo, sabiendo que hice todo lo posible por transformar algo, por dejar las cosas mejor de las que estaban cuando yo llegué, y creo que a partir de transformar una empresa, se transforma a toda su comunidad, a todos los colaboradores, y de esos colaboradores se extiende a sus familias, y de esas familias se vuelve a extender a su primer círculo, y entonces hacemos algo exponencial, por eso escogemos esto. Bueno, pues muchas gracias Alex, Tico, un placer tenerlos con nosotros en Bar Emprende, y vamos a despedirnos, como siempre diciendo salud, salud, Tico, Alex, salud, qué gustazo, hacia la distancia, salud. Amigos, esto fue un episodio más de Bar Emprende, no se pierdan cada jueves, un episodio más, un episodio nuevo, esto es Bar Emprende, como ustedes saben, es un bar que pase lo que pase, nunca cierra. No, y es que ¿sabes qué salimos? Así, salimos todos así, flotando, no por los tragos, sino porque todo lo que escuchamos, sino también por los tragos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!